hola y bienvenidos en un nuevo episodio de wildcastle logramos a repetir la oleada pero solo le ganamos 24 veces la oleada así que nos toca mejorar mucho para poder lograrlo las 80 veces que necesitamos para las fichitas aún yo creo que podremos estar en capacidad de mejorar algo en el laboratorio de los monstruos pero voy a poner primero el oro todo en los arqueros y en el castillo para poder avanzarle también allá y a lo mejor llegaremos a los 6500 sería lindo aún no creo que lo vamos a lograr eso se va demasiado rápido necesitaríamos más pero igual tenemos la posibilidad para mañana avanzarle más todavía hasta el fin de la semana y aquí ya casi acabamos estamos cerca estamos muy cerca no nos falta mucho nos falta 21 pero no tengo más para poner en el baúl no nos alcanza así que esta página ya la reconfirmamos que está completa y todo en el crítico lo que podemos en crítico y si no le pusimos en hielo si no tenemos el crítico y si no siempre el crítico aquí también crítico fuego fue el crítico que escogimos fuego por rayo más bien por rayo crítico fuego y por hielo crítico así que también acá por crítico estos no los podemos desbloquear todavía este lo desbloqueamos ya este aún no somos capaz y acá por uno por uno no somos capaz así que aquí este lo lograríamos quiero ver si tenemos otro mejor este ya nos cuesta 80 este no tenemos suficiente tampoco yo creo que aquí tampoco y el dragón tampoco así que lo único que podremos es este y ese nos alcanza así que ya tenemos el daño crítico para ese y a mirar en el dirigible si logramos avanzarle algo o si nos quedamos bloqueado y tenemos que esperar hasta que lo hagamos conseguir más oro para avanzarle pero igual ya estamos yo creo que bastante lejos lo que me sorprendió es que le avanzamos algunas oleadas para mí yo habría dicho que fueron bastantes oleadas y estamos cerca los 10 mil pero nos depasaron muchos jugadores también hay que decir nosotros tenemos la cuenta solo con los arqueros por el momento y hay también muchos que que ven el juego y comienzan a jugar a meterse y así nos van a avanzar si utilizan también los héroes pero estamos bien en los mejores 420 vamos bien así que 419 jugadores mejores que nosotros yo creo que hay más que 200 mil ni sabría decir cuánto aquí ya tenemos la mitad hecho y con la vida fuimos bastante bien lo que no sé si va a quedar así o si nos va a cambiar o si seguimos así lo vamos a lograr a pasar este castillo salvaje 2 millones que le faltan sin problema lo vamos a pasar tendrían que salir muchos monstruos y atacarnos todos al mismo tiempo para que al final nosotros perdemos toda la vida 800 mil y nosotros con 190 mil de vida 500 mil y nosotros también perdimos mucha vida pero esa es nuestra victoria siguiente al 15 mil 550 si nos fue como en el otro le avanzamos y si allá teníamos mucho que pudimos investir en el castillo y en los arqueros y estamos cerca de llegar a los 10 mil de daño así que ahí ya es mucho es mucho daño que estamos haciendo solo con arqueros y también los puntos epitomes que tenemos allá son 600 o 800 así algo de puntos que se utilizan para complicar todo al máximo así que 3046 yo creo que tenemos invertido en solo los arqueros y eso nos da un daño espectacular aquí también por la mitad y tenemos vida no es más como antes donde teníamos suficiente pero podría ser que le vamos a lograr el update hasta ahora todavía estoy esperando y no me llegó si todo va bien a lo mejor la próxima semana desde que lo tenga les voy a mostrar y espero y espero que será pronto pero no me salió todavía el update y parece que lo hacen por región por país así que puede ser que aquí lo recibimos más tarde 42 de vida y eso no nos va alcanzar no fue la derrota por lo menos intentamos pero tenemos acá para mejorar nuestro ayuntamiento y le recambiamos para las oleadas y vamos a repetir las oleadas y nos vemos mañana si no se suscribieron todavía háganlo aprietenle a suscribirse y muchas gracias por el apoyo a la próxima